Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo saber si eres un ángel en la Tierra. Hay personas en la Tierra que muchos llaman seres de luz en la Tierra, es decir, ángeles que viven entre nosotros. Y es que existen personas cuyo destino es simplemente dejar huella en la Tierra. Estas personas parecen haber nacido para hacer que los demás se sientan felices de estar alrededor de ellas. Algunos los llaman seres de luz en la Tierra. Seguramente conozcas a alguna persona así o incluso te sientas así. Y ahora os voy a dar algunas características de los seres de luz en la Tierra. Son bondadosos, personas que hacen el bien y siempre ayudan a los demás. Evitan el sufrimiento a los demás y realizan el bien procurando el beneficio a los demás. Tienen habilidades naturales para ayudar. Una capacidad innata por ayudar al prójimo, que les nace del corazón. Son sensibles y empáticos. Son personas que procesan la información recibida de una manera intensa y profunda. Esto conlleva a dar muchas vueltas a lo que sucede. Y implica tener una mayor sensibilidad emocional y sensorial. Además de la capacidad de ponerse en la piel del otro y compartir lo que siente. Tienen recuerdos de otras vidas, que no pueden explicar y sueñan con vidas pasadas. Esas memorias del alma son esas cosas que sabemos o hacemos sin saber por qué. Aprendizaje de otras vidas que hacen a estos seres sabios y especiales. Los ángeles o seres de luz en la Tierra tienen un propósito. Hacer del planeta un lugar mejor. O sea, intentar cambiar el mundo. Un trabajo muy difícil para ellos. Un trabajador de luz normalmente se sentirá abrumado por los problemas que se dan en el mundo. La frustración y el cansancio a causa de la injusticia lo desesperan. Intentan siempre mantenerse alejado de las personas ruidosas, ya que las energías conflictivas los agotan. Esto no quiere decir que sean antisociales, ya que son personas muy empáticas. Solamente deciden alejarse de lo que ellos llaman energía negativa. Muchas veces esa energía es encontrada en algunas personas y gracias a su habilidad para distinguirlas, pueden elegir pasar tiempo con ellas o no. Por otro lado, aunque decidan no pasar tiempo con ellas, siempre estarán presentes, si necesitan ayuda. Ayudar es la misión de los ángeles en la Tierra. Los seres de luz en la Tierra son personas que sienten empatía por las demás personas y quieren ayudarlas en la medida de lo posible. Dejarán todo lo demás para resolver los problemas ajenos, ya que se sienten conectados de forma muy amplia con sus semejantes. Y hacerlo sentir bien en este mundo, que cada vez es más conflictivo, es uno de sus propósitos en la vida. La disconformidad con la sociedad organizada y los deseos mundanos son parte de la personalidad de un trabajador de la luz. Estas personas desean realizar su propio camino, dejar su marca propia y hacer sus reglas, pues no les gusta que la gente le dé órdenes. Los seres de luz en la Tierra sienten deseos de hacer algo humanitario, como trabajos sociales, humanitarios, consejeros, acupuntores o masajistas. Incluso pueden empezar sus propios negocios. Son personas que viajan por el mundo ayudando a los necesitados, o eligen hacerse voluntariados en barrios con carencia. Siempre están dispuestos a ayudar, aun cuando no tienen tiempo para ellos, los demás son más importantes que uno mismo. A veces hay que prestar atención a este tipo de actitudes, si quieres entender, como saber si eres un ser de luz, o por el contrario, como saber si una persona es un ángel. Si normalmente te guías por tus emociones e intuición, es porque tal vez eres un ángel en la Tierra. No suelen dejarse guiar por la lógica. Por lo general, prefieren las actividades que dejen surgir emociones, como a las artes, la música, el intercambio de historias y conexión interna. Además, pueden escuchar su yo interior y actuar en base a sus emociones. También se han dado cuenta de que no podemos continuar viviendo en un estado de separación y aislamiento los unos de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros, para evolucionar. Por otro lado, estas personas, aunque no lo sepan, han vivido varias vidas en la Tierra. Y en todas ellas, estuvieron profundamente involucrados con la espiritualidad. Como por ejemplo, monjes, monjas, ermitaños, psíquicos, chamanes, sacerdotes, sacerdotisas, etc. Son personas muy conectadas con su pasado por su sabiduría, ya que recuerdan o intuyen cosas o momentos que otros no, y nunca saben cómo explicarlo. Es decir, no pueden dar una explicación lógica que encuadre la normalidad. Esto es porque la memoria tiene recuerdos aún de otras vidas, aunque no pueden poner en palabras lógicas qué es lo que están pensando o imaginando. Para darle una explicación divina, muchos creen que los guías espirituales son elegidos en el más allá. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la información. Y si os ha gustado, podéis dar un like, comentar o compartir. También, suscribiros a nuestro canal. Y recordar activar la campanita, para que Youtube os notifique los vídeos que vamos subiendo. Como siempre, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores y a todos los que nos seguís. Y os recuerdo nuestra tienda online, que es www.mundomagicos7.es Y nuestro Whatsapp, el 666 75 1304 Gracias a todos y un saludo. Adiós. 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 Adiós.